Hola, soy Daniel Méndez, tu instructor en HANU de Pausas Activas. Con estas sesiones de pausa activa, la idea es poder mejorar tu productividad, tu estiramiento, tu longevidad de tu cuerpo para que puedas ser más productivo. De esta manera puedas tener una mejor calidad de vida. Bienvenido a HANU, cuando quieras, donde quieras.